un día hermoso que nos regala el creador nuestro señor le damos gracias y sobre todo por regalarnos los dones del espíritu santo de dios primera de corintios capítulo 12 versículo 10 a otros discernir espíritus un regalo del cielo para cada uno de nosotros para que aprendamos y miremos y movamos en los tiempos del señor dice primera de pedro capítulo 5 versículo 8 sean sobrios estén siempre alertas porque su adversario el enemigo como el león rugiente busca a quien devorar tenemos que aprender a estar sobrios usted sabe que una persona cuando está tomada cuando ha perdido su razón cuando no tiene conocimiento está perdida por eso tenemos que aprender a estar sobrios claritos mirando bien cuando el enemigo nos quiere atacar porque porque en los matrimonios hay dificultades en los hijos en la familia y tenemos que aprender a discernir porque el enemigo quiere poner pleitos con tiendas en casa y discernir que el enemigo lo que quiere es destruir a la familia por eso tenemos que aprender a discernir y jesús mismo le dijo a pedro en lucas capítulo 22 versículo 31 simón simón mira que el enemigo ha pedido zarandearte y yo ruego a dios para que tu fe no te falte tenemos que estar alertas en estos tiempos difíciles cuidando rodeando protegiendo nuestra familia rodeando nuestra vida también levantándonos a orar a guerrear estando todo el tiempo alertas que podamos de verdad levantarnos como soldados del ejército de dios rodeando custodiando nuestras casas nuestras vidas para que el enemigo no venga a hacer daño por eso yo te invito para que te levantes como guerrero o guerrera valiente donde quiera que te encuentres no es tiempo de dormir es tiempo de marchar es tiempo de pelear por nuestras familias y pelear y proteger nuestras familias así que te invito a este día para que oremos juntos padre te damos gracias hijo te damos gracias espíritu santo gracias por darnos este don precioso el discernir el aprender a discernir y te entregamos nuestras vidas en este día señor oramos por cada persona que nos está escuchando y quebrantamos toda influencia del enemigo toda oscuridad toda ceguera espiritual todo espíritu de contienda en los hogares de divorcio de pleitos de drogas todo lo que ha querido venir a destruir en esta hora se rompe por la sangre de cristo nos paramos firmes contra las acechanzas del enemigo declarando que tenemos la victoria que somos hijos de dios que dios está con nosotros que es más el que está con nosotros que el que está en el mundo por eso ponemos vallado de protección alrededor de nuestras vidas de nuestra familia de nuestros bienes de la iglesia con la sangre de cristo que testifica por nosotros contra toda obra del inframundo amén un feliz miércoles